En la semana para este partido fue jugar muy ofensivo y eso fue lo que hicimos. Para ti, ¿cuáles fueron las indicaciones del director técnico de César Farías al momento de ingresar? ¿Alguna orden específica que te dio? Que tuviera movilidad, que liderara el fútbol del equipo, que fuera bastante vertical a la hora de ir a la ofensiva, que buscara falta y bueno, creo que pisara el área. Y eso fue lo que hice, pisé el área y bueno, que se dio una individualidad de Joandri y me puso el pase. Rómulo, Rómulo, frente a Argentina tuviste varias. No se dio hoy vaya que hice un golazo. Sí, de verdad que recordando eso, me da tristeza, goles que no se podían fallar y bueno, ahora reponiéndome creo que bastante feliz. Marcar un gol con la selección, que se siente para ti, sabemos que es importante y en ese momento, más cuando lo necesitaba el equipo para darle resultado. Sí, de verdad que es una felicidad bastante enorme y bueno, darle la victoria al país creo que es muy bonito y bueno, de verdad, dedicarle a eso a mi familia que me está viendo ahora. ¿Cómo el equipo salió ya conociendo el resultado de Uruguay? ¿Cómo? ¿El equipo salió ya conociendo el resultado de Uruguay? No, la verdad, no sabíamos nada del resultado hasta ahora. Rómulo, ¿es una victoria tal vez con sabor amargo sabiendo los resultados de Uruguay? Sí, de verdad que sí, de verdad que no nos esperamos eso, pero bueno, Venezuela salió a hacer su partido, a no pensar en los otros, Venezuela pensó en Venezuela y bueno, por ahí ganamos, tuvimos una buena victoria. ¿Qué se dice en el grupo Rómulo? Gracias.